¿Qué es el incentivo de la educación? Yo les recomiendo que recojan las botellitas, porque esto va en beneficio, tanto personalmente como para el ambiente, cuidar del ambiente, que es lo principal. Porque la ciudad está muy corrompida, muy sucia. Antes no era eso así, había más aseo. ¿Guarden el bolsillo?